Por favor, hacemos silencio. Muchas gracias. Sí. ¿Y no me tenés un rubro en esta semana? Pues aquí no se te ha entrechado la lluvia. No, pero ¿sabes a quién se le metió? ¿A quién? A los de séptimo. Ay, pobrecitos. Sí, imagínate que les tocó con escoba. Ay, pobrecitos. ¿Y vos sospechas que le dieron las chapitas? No, de sé. Sí. ¿Y cuándo? La semana pasada. Uy, pero si estaban era demorando. Sí. ¿Y dónde es que habría quedado toda la plata? Se la gastaba por ahí, toda la pura comida. ¿Y por qué? Por algo hasta así de gotito. Ah. No, ¿y si ya viste el carro? Sí, y si esa maravilla de nadie. No, y no nos monta ninguna. No. No, eso no se hace. Bien, ¿y si supiste? ¿Qué? Que Pablito se quedó encerrado en el baño. Sí. Sí. ¿Y qué dijo? ¿Cómo salió de ahí? No, eso decía. Ayúdenme. Pásenme las llaves. No, y nadie la abría. Ay, yo. Pero no fue el único. No. Fue también le mandó al profe Dieguito. ¿En serio? Sí, sí, sí. El rollo de Juntos Mito. No. Se quedó encerrado a las 4 de la tarde de la abría. Se peca ahí. Qué peca. Pero como que ese profesor Pablito es muy de malas. Sí. Imagínate que se cayó en el restaurante. Sí. ¿De qué? Se fue de para atrás y se cayó muy duro. ¿De qué? Se fue de... 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 Se fue de... Se fue de la silla para atrás. Ay, qué desigual. Sí. Ya vamos por ese tiempo. Ya vemos cómo le apareció la inauguración de los Juntos Mitoquivos. No, me parecieron muy bien. Pero a los de Japón les faltó. ¿Por qué? No, imagínate que se les fue hasta la bandera. Ay, qué porcada. ¿Será que no la vieron? No. Ay, yo no sé. Bueno, vamos a decir al profesor que nos merecemos un cívico. Sí, sí, sí. ¡Oh, fuerte aplauso!